¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ay! Hola chicos, las cacas de perro son una mierda. ¡Qué reconoce! Ya, pero es que mi perro hace cacotas. Las recoges y listo. ¡Ay, no sé! Es que me dan mucho asquete. Pero vamos a ver, han conseguido inventar algo estupendo y maravilloso de última generación. Las bolsas para cacas. ¡Uy, qué cookie! ¡Dame, dame, dame de comer! ¡Quieren caca! ¿Hacemos una? Bueno, pues aquí tenemos todos los materiales que hemos comprado en una tienda de todo a un euro. Tenemos tijeras, pegamento instantáneo, muy importante gomas del pelo, limpia pipas, un rotulador, bolitas de colores y bolsa para caquitas. Primero pegamos los ojos entre sí. A continuación, pegamos los ojos a la goma. Pues esto ya se ha secado. Ya lo tenemos pegado y ahora vamos a empezar a pintar en las pupilas. Y ya estaría. Es importante pegar primero los ojos y luego pintar las pupilas, porque si no, puede salir tu nombre de cada lado. Que bueno, es gracioso, pero es mejor que quede bien. Pegamos esta bolita para hacerle la nariz. Cortamos dos trocitos de limpia pipas para hacerle las cejas. Enrollamos el limpia pipas para hacerle las antenas. Para rematar, cortamos un trocito de limpia pipas para hacerle unas bolitas encima de las antenas. Le damos la vuelta y pegamos las antenas por detrás de los ojos. Bueno chicos, pues ya estaría nuestro muñequito terminado. Ahora, cogemos la bolsa de las caquitas, un coletero. Y en esta posición, ya tendríamos a nuestro monstruo come cacas. ¡Oh yeah! Así que bueno, esto es todo.